¿Cuál fue la titularidad de la defensa y justicia? De certeza para concretar las situaciones que creamos Porque si no, hoy de partido lo ganábamos nosotros ¿En tu vuelta al once titular cómo te sentiste? Bien, por ahí bien Siempre es bueno jugar, uno busca continuidad Pero bueno, siempre está para sumar y lograr el objetivo Que es quedarnos en la categoría, estamos mentalizados y muy comprometidos con eso ¿Cuál es el plus de espalda al mente para poder cerrar los partidos y tratar de convertir? Y que es algo que está fallando últimamente Sí, sí, bueno, creo que como dije antes es esa efectividad Que el Nacional ve, si uno tiene efectividad, pelea cosa importante Creo que los partidos no son muy abultados Pero ahí se juega y se gana uno a cero, dos a cero Y muchos goles de pelota parada también Bueno, hoy creo que si nosotros concretamos la situación de gol que creamos Vamos por buen camino, creo que estamos haciendo las cosas bien Lo bueno también es que se dejó de perder, es lo que es importante Y de a poco, quizás con empate, que no es lo mejor, pero se van sumando puntos a encerrar el promedio Sí, sí, uno por ahí venía de perder muchos partidos seguidos Y la cabeza en eso juega Hoy ya cambió la cabeza Ya nosotros tenemos que pensar en sumar como sea Y bueno, estamos esperando el partido que nos hace falta Que es ganar un partido y de ahí tratar de sumar la trema Checho, la semana pasada jugaron contra el Independiente y el camino a cerrar era Insuba Hoy lo cerraron a Wanchit en Don Camacho y lo cerraron a Lucero Y no tuvieron chance de gol, casi defensa y justicia La próxima semana viene Instituto, ¿a quién hay que cerrarlo? No, no sé si cerrar, sino que hacer lo que estamos haciendo Es no esperar a ver qué hace el rival si lo proponer Y presionarlo al rival, tratar de sacarlo a la pelota y lastimarlo Por eso es que se está haciendo un trabajo muy sacrificado Y creo que es bueno para nosotros y vamos por un camino, como dije